El 7 de junio nos jugamos muchísimo. Frente a las personas que preferirían que no fuésemos a votar, los socialistas pedimos que se movilice la gente, que vaya a votar, porque en Europa nos jugamos prácticamente el 80% de las políticas que después se pueden hacer en los estados. Y una presencia fuerte de la gente de izquierda, de los partidos socialistas europeos, es garantía, por ejemplo, de que no nos metan una jornada de 65 horas como pretendieron hacer recientemente la derecha. La derecha quiere que Europa sea el mercado de capitales, ese mercado que ha sido un fracaso y que ha llevado a la ruina a muchísima gente. La izquierda queremos que Europa sea un espacio social, un espacio de derechos. Por eso, el día 7 de junio hay que ir a votar y hay que votar socialista. Música Este partido se juega en Europa. Los socialistas europeos son la garantía de ganar.